Esto es Oscar Ayala y su sangre brava Esto es con sabor Esto se baila y se goza en casita, mija Y aquí en la cabaña senoloense Es piso, perica y música Y es en vivo Oscar Ayala Hermosa eres tú Como una dulce Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tus lindos ojitos son Para mí el gacela Tus labios, tus piernas Tus mejillas tiernas Como tu fan Ven amor Capuchito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo La estrella y el mar Ven amor Te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo La estrella y el mar La estrella y el mar ¡Ey! ¡Como! Y hasta la veintiuno compadre ¡Que no se le queme la carne! ¡Désele la vuelta! ¡Y también volteéla! ¡Cantinco! 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 Y hasta la veintiuno compadre Bellas canciones, enloqueces así Tus lindos ojitos son, como el cielo azul Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí Ven amor, papullito de rosa Dame un beso en la boca, para calmar mi pasión Ven amor, te voy a regalar un pedazo de cielo La luna de cero, la estrella y el mar Ven amor, te voy a regalar un pedazo de cielo La luna de cero, la estrella y el mar ¡Sabor, sabor! Seguimos Comparios, continuamos en vivo Les enviamos a la siguiente selección musical En su casa, la cabina es una nuez En el mejor programa, visto, perica y música ¡Fui! Este sabor es indiscutible, es inigualable Sus carayala y su sangre, bravo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Oye, no puede faltar la participación de mi compadre César Pero hubo secreto que entra al desquite ¡Pit! Cuando llega a la cabaña, todos lo miran, todos lo van Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cabaña, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Noé Morín ¡Sabor! Compares Noé Morín, compadres cordiales Mis amigos, vamos a los cocinar a todos los muchachos, cariño Ahí en casita siguele bailando Los que están en casita siguen gozando Y aquí en la cabaña está mi compadre Es el sabor, es el saborcito Es la oscura sangre brava Es el sabor, es el sabor, cariño Le andaba sacando una vuelta hasta la ACHI PIPI Fíjate de ronjale con este fin de papurri ¡Abrazo! Tengo 20 novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalgo de ahí Y me voy hasta la Guerrero Camino 28 cuadras hasta que llevo a donde yo quiero Por la Pinoza de Rivela que quiero Iré y me voy a ir hasta Madero Hacenme la paso con mis 20 novias Todo el santo día puro correnero Agarro la calle Hidalgo de ahí Y me voy hasta la Zapata Camino unas cuantas cuadras hasta que llego de esta bichata ¡Qué bárbaro! ¡Gracias!